Bueno amigos, esta vez estamos aquí en un nuevo video y vamos a ver cómo funciona el croma en lo que es Streamlabs OBS Vamos a ver cómo activarlo de forma correcta Vamos a venir en donde está tu dispositivo de grabación, por ejemplo yo ya lo tengo aquí agregado Si no lo tienes agregado le tienes que dar clic aquí y seguido de esto le das en donde dice Dispositivo de captura de video le das agregar fuente, bueno aquí ya me aparece, si yo le doy agregar fuente me va a agregar nuevamente otra capturadora de esta misma Entonces ya una vez que tienes esto le vas a dar clic derecho y te vas a ir a donde dice filtros Yo tengo dos filtros que bueno prácticamente ya están aquí activados que de hecho este, el segundo, si se dan cuenta nada más como que desactiva un poquito la esquina O sea, pero lo tengo un poquito mal al configurar, ahora vamos a ver cómo se configura de manera correcta Ok, vamos a abrir un aplicativo de Windows que es este, se llama Recortes Ok, a ver, aplicación de recortes y bueno un segundo voy a minimizar esto porque vamos a utilizar también una aplicación que es Photoshop Esto lo pueden, digo, es para hacerlo de una manera un poquito más fácil, más sencilla Pero lo pueden hacer sin necesidad de tener Photoshop, yo lo hago para sacar la tonalidad exacta Vamos a esperar un poquito, mientras no sé, voy a cerrar esto para que se me abra el otro Y mientras con la aplicación de recortes, bueno, la tenemos aquí Le vamos a dar aquí en nuevo y vamos a capturar esta parte de aquí, ok Una vez que ya tenemos capturado esto le vamos a dar clic en donde dice guardar como Y yo ya tengo de hecho algunas pruebas así, le voy a poner color, de hecho aquí ya tengo una Vamos a reemplazar esta Una vez que ya tenemos esto, no lo voy a cerrar, lo voy a dejar ahí abierto porque lo vamos a ocupar probablemente después Ok, esperamos a que se nos abra el Photoshop Esto lo pueden hacer con cualquier otra aplicación, un ejemplo, Photoscape Creo que también te da los colores o la tonalidad exacta Hay páginas que te reconocen los colores, páginas web directamente Entonces puedes hacerlo desde una página web Le vamos a dar aquí en donde dice archivo, nuevo Y bueno, abren cualquier imagen, un ejemplo, yo le voy a dar, no sé, cámara para directos, por así decirlo Una imagen que ya tenga algún tamaño, le voy a dar en colocar Y en colocar le voy a dar aquí color Vamos a buscar la imagen que tenemos La voy a hacer un poquito grande Que de hecho la podríamos dejar del tamaño que estaba Para que, yo creo que Yo creo que sí, sí que la, bueno, vamos a dejarla así ya Listo, vamos a ir aquí en donde dice seleccionar color Esto le damos clic aquí Y bueno, vamos a seleccionar un color Traten de seleccionar el que esté un poquito oscuro Un ejemplo en este caso sería este Vamos a darle aquí y vamos a cortar este color O este código, es el código RGB Si no estoy mal Lo vamos a dar aquí Y vamos a bajar a donde viene esto Vamos a quitar esto Si es la tonalidad RGB Vamos a quitar esto Y en el hexadecimal lo vamos a pegar Y como pueden ver ya me lo selecciono Lo voy a dar en OK Este, ok, un segundo Creo que lo, creo que lo hice un poquito mal Ah, vale, bueno Esto es porque lo tengo aquí Sorry, voy a quitar esto Vamos a darle aquí en donde dice más Donde dice clave de color Aquí le ponemos este Chroma Y en donde dice verde Le damos color personalizado Le damos aquí Vamos a bajarle un poquito Vamos a volarle nuevamente el RGB Todo lo que tenga Lo va a dejar en la tonalidad negro Le damos clic derecho O control V Y ya te va a pegar automáticamente Como pueden ver Ya quitó un poco de la zona No ha quitado todo Obviamente Pero Vamos a subirle La similitud La vamos a subir A 200 Para que quite Lo más que se pueda Obviamente Va a quedar un poco aquí Y un ejemplo En la parte de aquí abajo Si yo me muevo Se va a notar Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le vamos a dar Otra vez En más Color Chroma Que de hecho Bueno Sí Color Chroma Le damos hecho Y bueno Aquí ya agregamos Un segundo Chroma Ok El segundo Chroma Ahorita les explico Para que es Vamos a este En este Le podemos subir Igual aquí Un 70 Un 80 El chiste Es subirlo Un poco Para que Vean O sea Vaya Vaya quitando Si le subes de más De hecho Lo podemos subir No sea 500 Y vean El problema Es que La cámara Se va estropeando Un poco 400 Lo podemos dejarnos En 300 Puedes ir checando Vean Aquí ya no se nota Tanto Los tonos Y si yo me muevo De hecho Pueden ver Que ya no No se ve Pero No es como que Tan Tan recomendable Hacer esto Porque Un ejemplo Pueden ver Que la La camisa Se va Se va desapareciendo En ocasiones Si te refleja Algo del color verde Del tono verde Se va a ir desapareciendo Entonces Mejor lo dejamos En 200 Y vamos a agregar El otro Chroma Le damos aquí Vamos a Igual Vamos nuevamente A la aplicación De recortes Le damos en donde Dice nuevo Y ahora vamos a tomar Este color Guardar como Vamos a ponerle color Le damos aquí Que si Y vamos a regresar Nuevamente aquí A Photoshop Vamos a dar aquí Colocar Y buscamos nuevamente Nuestra Nuestra imagen Ok Una vez que tenemos La imagen Lo voy a hacer Un pequeño Un pequeño Acercamiento Vamos a tomar La tonalidad De aquí Le damos Ok Y regresamos Al programa Ok Donde esta esto Esto esta aquí Color verde Color personalizado Bajamos En la parte de acá Y quitamos el RGB Que tenga Una vez que quitamos El RGB Quitamos el hexadecimal Pegamos el código Hexadecimal Que tenemos Creo que lo pegué W A ver What Me está dando Otro tono A ver Voy a quitar esto Ok Vamos Por acá Ok Y What No se está moviendo No se está moviendo Creo que me está copiando Un poquito mal El hexadecimal No sé por qué Le doy cancelar A ver Vamos a obtenerlo nuevamente Vamos aquí Control C Control X Le doy aquí Ok Quitamos esto Voy a quitar el De aquí Ojo Aquí tienen que Ok Listo Lo estaba colocando Un poquito mal Y bueno Una vez que lo colocamos Igualmente le vamos a dar Aquí en 200 Y bueno Activamos esta Y pueden ver Que se va Se va disminuyendo Un poquito Ya las tonalidades Que vamos Que vamos Viendo aquí Vamos a Este lo vamos a poner Igualmente en 70 Podemos poner este en 80 A lo mejor A ver Bueno Vean Ya el croma Prácticamente ya está hecho O sea Si yo pongo aquí Algún Algún Un ejemplo Free No Tengo por aquí Alguna Esto Pueden ver El croma Ya prácticamente Desapareció O sea Si me muevo Si aparece un poco El croma De este lado De este lado Podremos utilizar Una tercera capa De croma Para poder eliminar Esta zona de aquí Pero como yo regularmente Estoy sentado aquí No se va a notar Esta zona casi no aparece Y de hecho En el video Si se dan cuenta No se alcanza a percibir mucho O sea A menos de que tengas Y luego Si tienes la cámara Un poco más pequeña Pues de hecho Es muy imperceptible El croma A menos de que Obviamente ya Tengas tu cámara Abarque Mucha zona De la De la pantalla Si se va a notar Un poco Pero repito Con un tercer Este filtro Del croma Se lo vas a eliminar Muy fácil La verdad En estas Photoshop Yo tengo Photoshop Pero puede ser Cualquier otra aplicación De hecho lo puedes hacer Desde páginas web Y bueno La aplicación de recortes Lo puedes hacer con Paint Igualmente Tomas la captura En Paint O con alguna captura De OneDrive Que tengas De tu cámara Yo recomiendo recortes Es muy Una aplicación muy buena La verdad Y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les sirva Y bueno Ya saben Si les gusta Suscríbanse Denle like Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!